Uradá, Gúgara. Episodios de contaminación de corta duración. Cuando llueve mucho, muchísimo, la lluvia torrencial puede colapsar la red de saneamiento y las depuradoras. Las infraestructuras se pueden ver superadas. Y en estos casos, el sistema de saneamiento vierte de forma autorizada ese agua torrencial que se mezcla con las residuales. Bien sean las depuradoras, en los colectores generales o en las redes municipales. Es lo que llaman episodios de contaminación de corta duración. Y al desembocar en el mar, junto con lo arrastrado por el agua de lluvia, pueden afectar a las zonas de baño. Pese a que los entes gestores y ayuntamientos trabajan duro para reducirlos, todavía estos episodios ocurren y en temporada de baños generan molestias. ¡Gracias!